Best for Soil, una red temática internacional para impulsar en Europa las cuatro mejores prácticas para la salud del suelo. Hola, soy Saskia. Junto con compañeros de ocho países desarrollamos una red para el intercambio de conocimientos sobre la salud del suelo. En este video puede ver cómo lo hacemos y qué medidas puede tomar para mejorar y mantener un suelo sano. Best for Soil forma parte de la Asociación Europea de Innovación de Agricultura Productiva y Sostenible, AEI-AGRI. En Best for Soil, investigadores, agricultores y asesores de 20 países europeos recopilan conocimientos sobre enfermedades sedáficas y plagas y formulan las mejores prácticas para mantener y mejorar la salud y la fertilidad del suelo. Best for Soil ayuda a los profesionales, uno, proporcionando bases de datos de patógenos gráficos y nematodos que afectan a los cultivos y dos, compartiendo las mejores prácticas para su manejo. Toda la información está disponible en 22 idiomas europeos. La salud del suelo implica la capacidad de un suelo para hacer frente a enfermedades y plagas, manteniendo los niveles de patógenos lo suficientemente bajos para que los cultivos no sufran daños. La presión sobre la salud del suelo a lo largo plazo, ejercida por la agricultura intensiva, unida a las crecientes restricciones en el uso de pesticidas de síntesis, han creado una necesidad apremiante de métodos alternativos que permitan manejar y minimizar el impacto de las enfermedades sedáficas. La optimización de la rotación de cultivos y la implementación de algunas estrategias de manejo cultural minimizan la posibilidad de que las pérdidas provocadas por enfermedades sedáficas alcancen un umbral económico importante o incluso de que éstas se produzcan. Las bases de datos de Best for Soil y las herramientas de apoyo para la toma de decisiones ayudan a los agricultores a diseñar una rotación de cultivos, así como a implementar las mejores prácticas para disponer de un suelo sano. Las mejores prácticas para conseguir y mantener un suelo sano implican la aplicación de compost o enmiendas orgánicas, así como el uso de abonos verdes o cubiertas vegetales. Estas prácticas pueden aumentar el rendimiento de los cultivos, mejorar la salud del suelo, aumentar el contenido de materia orgánica del suelo y también pueden reducir las poblaciones de patógenos o incluso evitar su aparición. Se puede recurrir también a otras prácticas, como la desinfección anaeróbica del suelo, DAS, y la biosolarización, para manejar y eliminar infecciones por patógenos y nematodos del suelo, manteniendo al mismo tiempo un suelo sano. Se puede acceder a toda la información a través de la página web de Best for Soil, que incluye el libre acceso a las bases de datos, un blog, tutoriales en video y fichas informativas. Cualquier profesional puede empezar de inmediato a implementar rotaciones de cultivos apropiadas y estrategias innovadoras para controlar los patógenos edáficos y mejorar la salud del suelo. Los facilitadores de Best for Soil apoyan a los profesionales en 20 países con eventos informativos o conferencias regionales. A petición pueden organizar talleres para grupos locales interesados en profundizar más sobre temas específicos promovidos por Best for Soil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!